¿Y a eso qué le pasó? ¿Está al revés? Oh my God, no, no me gusta, no me gusta esto. ¿Y a eso qué le pasó? Mira, ahora sí, andaba al revés. Entonces, estamos hablando de perspectiva, estamos hablando de, es más importante la capacidad que tienes de percibir y ver las cosas desde un punto distinto, desde una perspectiva distinta, desde un ángulo distinto al conocimiento que tienes. Entonces, esta, hoy, la perspectiva del video me quedó como al revés, quedé como que estoy al live, no sé ni cómo me veo. Entonces, precisamente, estoy al revés. Tengo la perspectiva cambiada. Tengo otra visión. Y me siento incómoda. Entonces, no lo hice a propósito. La verdad es que empecé a hacer el video y resulté con la cabeza torcida. ¿Aló? ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Mira, es que estoy haciendo el video. Yo te llamo en media hora, ¿listo? Chao. ¿Ustedes les ha pasado que cada que van a hacer algo importante, que vale la pena, entra una llamada telefónica? Ok. Es más importante la capacidad que tienes de percibir y ver las cosas desde un punto de vista diferente que el conocimiento que tienes. Esa es una frase que quiero trabajar, que quiero integrar. Esta semana estamos en la semana número cuatro del reto de 45 días con María Inelda. Y estamos hablando de que estoy encerrada o estoy encerrada en un cuerpo gordo. Estoy en una cárcel. La cárcel más grande que existe en mi vida es la cárcel de mi cuerpo. El cuerpo está gordo. El cuerpo está ganando territorio. El cuerpo está que dice, María Inelda, sáqueme de aquí. Estoy ganando, estoy ganando territorio porque me abandoné, porque vivo estresada, porque tengo los pelos parados de punta, porque todo me estresa, porque todo me desespera, porque soy perfeccionista, porque me siento culpable, porque tengo una lista así grandotota de pecados. Y resulta que encontré las llaves para salir de la cárcel. ¡Ah! María Inelda encontró las llaves para salir de la cárcel. ¡Qué maravilla! María Inelda encontró las llaves. Mira, sí tengo las llaves y se llaman las llaves del merecimiento. Aquí las tengo y son mías. Cada uno que se ponga la llave. Porque para entrar a tu cuerpo, yo creo que yo no puedo. Y para entrar a mi cuerpo, creo que tampoco se puede. La única que tiene acceso al cuerpo es María Inelda y lo mismo que Sigifredo y lo mismo que Inés y lo mismo que todos los que están aquí, que estamos al revés. Entonces, es más importante la capacidad que tienes de percibir las cosas que el conocimiento que tienes. Estoy al revés y no sé cómo cambiar la pantalla. Y estoy así. Me quedé al revés. Mira, qué bien. ¿Cómo cambio esto? ¿Cómo se cambia esto? Nada. ¿Ahora qué hice yo aquí? Todavía estoy al revés, al revés, al revés. Ok. Es más importante la perspectiva. Oye, ya esto, no sé. Ok. Mira, ustedes saben cómo se cambia. No lo sé. Bueno, sigo al revés. Y precisamente estoy hablando que es más importante la capacidad que tienes de percibir y las cosas desde otro punto de vista que el conocimiento que tienes. Entonces, cuesta. Una cosa es hablarlo. Una cosa es leer una frase. Una cosa es... Ah, muy linda la frase. Sí. Claro. Dar consejos es maravilloso. Decir que el otro haga es maravilloso. Inclusive estaba viendo una... Un video que decía, y es una propuesta que hicieron, una investigación que hicieron unos científicos y decían que para solucionar un problema era mejor que nos colocáramos, no como que el problema era de nosotros, sino como que estamos solucionándole el problema al otro. Estamos solucionándole el problema al otro, porque somos muy buenos para dar consejos, somos muy buenos para decirle al otro lo que debe hacer, somos muy buenos para hablar y para decir. Es más importante la capacidad que tienes de percibir las cosas que desde las cosas, desde otro punto de vista que el conocimiento que tienes. O sea, hablar es muy fácil, otra cosa es vivirlo, experimentarlo, estar en ese momento donde la pantalla está al revés. Y sin embargo, tienes que aprender a ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Porque de nada vale el conocimiento que yo tengo si no soy capaz de ver las cosas desde otro punto de vista, porque cuando las veo desde otro punto de vista, puedo cambiar mi percepción. Y al momento de cambiar mi percepción, puedo integrar lo bueno y lo malo que creo que hay en mí, porque a la final, lo que creo que es pecado, si lo miro desde otro punto de vista, no es tanto el pecado. Y si miro desde otro punto de vista, la gordura y que veo que estoy consiguiendo territorio, a la final, no es tan complicado, porque estoy aprendiendo a experimentar qué es estar en un cuerpo gordo. Estoy aprendiendo a experimentar. Estoy aprendiendo a expresarme y comer y expresarme y hacer y estresarme. Y estoy aprendiendo a qué es vivir en este planeta Tierra. Estoy aprendiendo a tener la experiencia. A eso vine a este planeta, a tener la experiencia y a comer más de lo normal. Y a comer en las noches que no se supone que no puedo comer y a beber que se supone que no puedo tomar alcohol, porque el alcohol me hincha, porque el alcohol me... Hola, sí, ya voy a pasar el otro paso. Ah, listo. Ok. Ok. Que tengo varias pantallas acá. Y estoy... Ok, ok. Ok. Y ando. Entonces, es bueno experimentar... Mañana. Listo, ya. Ya no voy a andar más. Pero no entiendo por qué me está sonando. Ok. Entonces, estoy experimentando las cuatro llaves del merecimiento. ¿Quieres salirte de esa cárcel? Dice esa cárcel gorda. De ese cuerpo gordo. Tu cárcel es un cuerpo... Tu... Tu cuerpo es una cárcel. Ok. O sea que yo estoy encerrada en una cárcel de la gordura. Y es este cuerpo. Y es este cuerpo. Entonces, yo me quiero salir y yo me quiero y ya tengo las llaves. Pero estas llaves tienen cuatro... Es una clave de cuatro. O sea que hay una clave. O sea que yo tengo que expresarme como yo verdaderamente soy. ¿Y cómo soy? Pues comelona, estresada, perfeccionista, todo lo quiere perfecto y tengo una lista grandota de todos mis pecados. ¿Y saben qué es lo más bueno? Que los tengo escritos. Imagínate que los tengo escritos. Entonces, las cuatro llaves cuáles son las llaves de expresarme, las llaves de experimentarme, la llave de integrarme y la llave de trascender a otro nivel de conciencia. Donde no me alcance, mejor dicho, me voy a elevar la super... va a ir a otra dimensión y a otra estratosfera que no sea la tierra. Porque la tierra se come carne y yo no como carne. Porque la tierra se bebe y yo no bebo. Porque la tierra se baila y yo no bailo. Porque la tierra se caga y yo no cago. Porque la tierra se orina y yo no orino. Entonces, me voy a convertir en un ángel. Entonces, no estaría acá en la tierra. Entonces, ¿a qué viniste? No entiendo. Y estoy conversando con María Imelda, ¿no? Estoy haciendo una auto-evaluación y un auto-conocimiento. Lo que tengo es que tengo esta pantalla para poder hablar a mí misma. Entonces, me estoy conversando. Me estoy hablando. Me estoy auto-conociendo. Entonces, resulta que... Voy a leer mis pecados. ¡Ay! Hoy vine sin máscara. Mire. Tintura en la flor. ¿Cuáles son las cuatro llaves del merecimiento? Las cuatro llaves del merecimiento. Vuelvo y me lo repito porque aprendo por repetición. Vuelvo y me lo repito porque mi cerebro crea redes neuronales mínimo en 40 días. Y hoy es el día número 17. Para crear nuevas redes neuronales es necesario generar nuevos hábitos. Y este hábito de encontrarme todos los días a las 11 y 11. Con María Imelda. Hoy es el día número 17 del reto de 45 días. Así se crean nuevas redes neuronales. Así se crean nuevos pensamientos. Porque los que tengo me tienen gorda. ¡Listo! Si quieres aprender a crear nuevos pensamientos para tener un cuerpo con un peso normal y empezar a amarte, ganar autoestima y perder peso, entonces hay que seguir estos cuatro pasos. Entonces estos cuatro pasos son Quiero expresarme como yo soy. Como soy. Gorda. Sí, gorda. Autoritaria. Sí, autoritaria. Puntual. Sí, puntual. Perfeccionista. Sí, perfeccionista. Con culpa. Sí, con culpa. Bebiendo. Sí, bebiendo. Comiendo mucho. Sí, comiendo mucho. Estresada. Sí, estresada. Entonces, ¿me puedo expresar como yo quiera? Sí, se puede expresar como usted quiera, María Imelda. ¿Y puede salir a hacer un video con la tintura en la cabeza? Sí. ¿Y puedo salir sin maquillaje? Sí. ¿Y puedo hacer lo que yo quiera? Sí. No lo estás haciendo. Lo estás haciendo. Entonces, ¡ah! Y sin culpa. Y con culpa. Sí. ¿Te puedes sentir mal? Claro. ¿Te puedes sentir mal al decir que no? Claro. Tienes por qué sentir culpa. Si naciste con el pecado original. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! O sea que yo nací con el pecado original. Claro. No puedes decir que sos hija de Adán y Eva que fueron pecadores desde que nacimos. O sea que un bebecito que acaba de nacer y que ni siquiera sabe ni ha abierto los ojos ya trae el pecado original. O sea que somos pecadores por cultura, por religión, por lo que sea. Ah, entonces, claro, ¿cómo no vas a sentir culpa Jenny si sos hija de Adán y Eva? Y fuera de eso, y fuera de eso, Eva tentó a Adán que era tan bueno y tan divino que son los hombres hermosos, preciosos, y resulta que le dijo, cómete la manzana y pégale un mordisco que esa manzana sabe deliciosa. Y probaron del árbol prohibido y los echaron del paraíso. O sea, nosotros estamos mal. Nos mataron, nos mataron hijos de Adán y Eva que fueron pecadores. Hijos, de seguida Eva fue la que, imagínense el enigma que tenemos las mujeres. Las mujeres tentamos al buen hombre. ¡Ay, pobrecitos los hombres! ¿Cómo se dejaron? Tentar de las mujeres. Y el niño todavía no ha abierto los ojos y ya es pecador. ¿Cómo no vas a sentir culpa, María Inmédita, si desde que naciste estás en la culpa? Enseguida te llevan a misa y empiezan. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen. ¿Y dónde está Santa María Siempre Virgen? A los ángeles, a los santos, para que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Y me quedo yo mirando. ¿Y dónde estarán los ángeles? ¿Y dónde estarán los santos? Es que yo no veo a ninguno porque resulta que a mis dos ojos le gusta ver lo material y no lo ve. Entonces, yo me siento abandonada y llevo 50 años, 52 años que voy a cumplir buscando lo que no se me ha perdido porque no sé dónde está. Entonces, después, yo me siento abandonada, me siento insegura, me siento con miedo y hasta el jefe lo veo grandotote porque como el jefe es el que me paga a mí el salario, entonces el jefe abusa de mí, pero como yo lo veo tan grande, permito que el jefe me grite, me maltrate y yo tengo que aceptarlo porque yo necesito ese dinero para pagar las facturas que me llegan. Y todo eso me estresa y todo eso me agobia y enseguida tengo que tener el dinero para pagar las facturas que llegan. Oh, my God. O sea, la realidad es que la vida, pues de verdad, me parece que es un poquito complicada. Y enseguida yo empezando aquí a encontrar y a poder que mi cerebro, porque el cerebro no aprende sino, como a mí me enseñaron, ese cerebro reptiliano, no aprende sino con la racionalización. ¿Cómo así que racionalización? Sí, porque hay que repetirle y hay que repetirle. ¿Usted sabe cuánto a usted le repitieron en la escuela para que usted hiciera lo que usted hace ahora? ¿Usted sabe cuántas pelas a usted le dieron? ¿Usted sabe cuántos jalones de cabeza le pegaron? ¿A usted sabe cuántas palmadas le pegaron? ¿A usted sabe cuántos arañatazos le dio la profesora? Porque en la época mía las profesoras lo arañaban a uno. ¡Cúrica gaita! ¡No, chico chico! La profesora te arañaba. Yo no sé si a ti te arañaron, a mí sí me arañaban. Y eso que yo era la hija de la directora de la escuela. Pero me pegaban unas arañadas. Y claro, entonces buscamos valorización, reconocimiento. Es que yo quiero que tú me reconozcas. Claro, porque cuando yo estaba chiquita siempre me decían que hiciera bien la tarea. Entonces, cuando yo me expresaba, no permitían que yo me expresara. Sino que yo tenía que sacar a la boba bruja. No, mentira, te acabo de traer a mis niños. Porque ¿sabe qué? Esta es marimita. Así, así como está aquí en este momento. Aquí no hay ni una, ni una máscara. Tengo la máscara de la que, de la que es. Esta es la que es. Entonces, resulta que estas dos niñas, esta era la nanesia, la que le gustaba jugar y todo. Y esta era la, 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 la que hace todo lo que le digan. Y entonces usted tiene que comportarse bien y tener el moñito bien organizadito y ser bien organizado. Yo, y entonces si no era así, si salía esta, alborotase inmediatamente un arañatazo. Y si no, no sé si a ustedes los educaron con la regla. ¿Se acuerdan de la regla? Le ponían a uno la mano acá para que a uno sacaban la mano y le daban a uno con una regla. ¿A ustedes no les tocó eso? A mí sí. A mí me tocó eso. A mí me tocó cuando, ay, perdón. A mí me tocó la época en que me pegaban con una regla. Entonces, a mí me permitieron expresarme. No. Mira, es más, estas dos niñas, y a veces cuando saco estas dos niñas, yo digo, ¿qué pensarán de mí que yo estoy como loca? O sea, la coach, escritora, se volvió ridícula. Ven, me lo estoy diciendo para que vos lo pensés. Y se volvió, quisque con dos niñas y con dos muñequitos en un video a las once y once. ¡Qué cursi! Yo sé que me decís, cursi. Ya me lo han dicho. Marimelda, ¿usted no le da pena salir con esos dos muñecos ahí en la televisión? ¡Ay! Marimelda, ¿usted cómo hace el ridículo? ¡Ay, no, qué vergüenza! Y que a mí, mi coach. ¡Ay, no, yo ya no quiero decir que usted es mi coach! Antes me decían mi coach bella. Ya no me volvieron a decir mi coach bella. Ya se están escondiendo para que yo no sea su coach. Y me parece simpático porque es como cuando usted se niega y cuando usted niega lo que usted es, mientras más usted se resista a lo que usted es, más persiste el problema. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Acepto. Acepto que sí abandoné mis dos niñas. Tengo una niña buena y tengo una niña mala. Y a las dos las amo. Porque la buena hizo que yo me engordara. La buena hizo que yo... ¿Y por qué la buena hizo que usted que me engordara? Porque usted vive con culpa. Porque como usted aparenta siempre lo que no es, entonces usted cuando se quita la máscara, aparece esta, que esta sí es más original, pero esta no la dejan mostrarse porque esta tiene más problemas con la sociedad, porque usted es rebelde. Entonces, es aprender a expresarme. Cuando yo estaba pequeña, lo que voy a hacer es voy a permitirme expresarme y voy a empezar... Ay, perdón que se me cayó esto. Y voy a empezar... Ayer fui y me compré. Voy a tratarme como una niña de cinco años. ¿Quién quiere empezar? La escuelita de Doña Rita. Así se llama una escuelita en Colombia. La escuelita de Doña Rita. Era un programa. No me acuerdo si el programa es mexicano o el programa es... colombiano. ¿Sí se acuerdan? Era la escuelita de Doña Rita. Ustedes saben que este... Hoy me quedó el video torcido. ¿De pronto alguien sabe cómo se hace para cambiarlo? La escuelita de Doña Rita. ¡Santiago! ¡Santi! No sé. La perspectiva. Es más importante la capacidad que tienes de percibir las cosas desde otro punto de vista que el conocimiento que tienes. ¿Cierto que es muy incómodo ver a la persona así con el otro, desde el otro ángulo? ¿Es bien incómodo? Claro. Claro, claro. Es muy incómodo. Es totalmente incómodo. Sigue al revés. Listo. No sé cómo se organiza. Listo. Quiero empezar a trabajar a mi niña interior de cinco años. En estos días le estaba haciendo coach a una niña de 24 años y yo le preguntaba, porque los niños ahora de 24 años y las niñas de 20 años están sufriendo de algo que se llama depresión y estrés. Está ya comprobado a nivel estadístico que las personas entre de los 20 a los 25 años tienen unos niveles altos de estrés y ya nos dimos cuenta que el estrés es el que nos lleva a la gordura porque generamos altos niveles de cortisol y el cortisol eleva todo lo que es el colesterol, eleva el azúcar, contrae los músculos, en fin, ya esa parte ya la hablamos en otros videos. Hoy lo que tenía era, estaba hablando con la niña que tiene 24 años y entonces yo le estaba diciendo, bueno, y me dice, es que no sé, nada me provoca. Y mira, era así, la actitud de una niña tan linda, tan hermosa y en un grado de depresión. Y entonces yo le decía, pero ¿cuál es el problema más grande que tienes? Y me dice que tengo la autoestima muy bajo, que tengo, que soy muy controladora, que soy muy obsesiva, que tengo la autoestima muy bajo, que soy muy desagradecida. Ok, está bien. Y porque, entonces le digo yo, ¿y cuántos años tiene tu niña interior? Y me dice, y me mira como, y me subió las cejas y como, ¿de qué me habla esta señora? ¿Mi niña interior? No sé, ¿de qué me habla? Y yo, tu niña, o sea, ¿qué recuerdos tienes cuando eras niña? Y me dice, no, que yo me acuerde, tenía cuando estaba niña de 16. Y yo, ah, hablo con una teenager. Ah, mira, mira la teenager, ¿y cuántos años tienes? Y me dice, tengo, mi niña interior tiene 16 años. Y yo, oh my God, como está grande tu niña. Wow. ¿Y dónde está la niña de 5 años? Y me dijo, son tan malos mis recuerdos. Y fue tan horrible mi niñez que la borré de mi memoria. Y yo, ¿qué? No me diga. En serio. ¿No te acuerdas cuando tenía 5 años? Y me dijo, no, ni me quiero acordar. Borré la memoria y yo borro la memoria. ¡Ah! ¿Usted sabe el trauma que tiene esa niña? ¿Usted sabe el trauma que tienen esa niña y los niños que borraron la memoria cuando tenían 5 años? ¡Oh my God! Yo le dije, ¡Oh my God! Y entonces me dijo, sí, y yo estoy acostumbrada a borrar memoria. Y yo, ¿cómo haces? Me dice, no, por ejemplo, yo hago una cosa hoy y salgo de aquí y ya se me olvidó. Y yo, Alzheimer. O sea, un problema trae el otro problema con el otro problema. Las memorias son sagradas. Las memorias son sagradas. La memoria es sagrada. Esta memoria es sagrada porque entonces lo que hicieron tus ancestros no sirvió de nada porque resulta que tú la botaste, la fallaste. Mejor dicho, es como si esta memoria la partiéramos en tres. No las podemos partir. No podemos negar nuestro código genético. El ADN, la sangre que usted trae es, mi sangre es Cardona, es Álvarez, es López y es Morales. Y esta sangre no me la puedo quitar. Hasta ahora no hay transfusión de sangre. Es más, está comprobado científicamente que si hacen trasplantes de cualquier órgano del cuerpo, la persona a la que le pone el trasplante tiene las emociones de ese órgano, tiene las emociones de ese corazón, tiene las emociones guardadas porque las memorias son sagradas. Entonces, como una niña de 24 años de edad no tiene memoria de su niñez y la borró de su memoria, yo dije, wow, tenemos un problema grave de la juventud. Tenemos un problema muy grave porque ya ellos son tan adultos, o sea, tiene, la niña de ella es de 16 años, o sea, cuando esa niña se va a permitir jugar, cuando esa niña va a permitirse decir, voy a coger un muñeco porque si eso le genera tanto dolor, a mí eso me parte el alma, oh my God, me daban ganas de llorar y yo le, pues yo soy la coach y yo soy la que le estoy ayudando, ¿cómo le voy a, cómo le voy a ayudar? Entonces, yo le dije, hagamos una cosa, vamos a, a aceptar que en este momento no quieres recordar porque eso ya es otro tipo de terapia y eso ya es una terapia muy profunda y uno no puede entrar a ese pasado a revolver cosas que en cuestiones de una hora no se van a resolver, pero yo sí puedo a partir de hoy para no entrar a remover a remover hola, buenos días, a remover el pasado porque a veces es tan, tan doloroso que no lo queremos aceptar. Me vi una película, era una escritora y era psicóloga y resulta que ella se fue por allá para una una casa muy lejos en un retiro, una casa ya abandonada, abandonada no, fuera de la ciudad y resulta que la psicóloga ya no quería ser más psicóloga y un día la llamó una loca y le dijo no mire esto es algo muy especial y voy y vengo recomendada por un médico súper especial y ella dijo bueno voy a hacer una voy a hacer una excepción y voy a permitir que esa niña que está mal psiquiátricamente venga y yo le hago la terapia y resulta que el problema básico en la película era que la niña cuando estaba pequeña la mamá la abusaba la maltrataba la encadenaba la violaba la mamá y la niña en eso cuando hacían regresiones y cuando hacían esas terapias la niña borraba de la película eso hay cosas tan dolorosas en la niñez que no queremos recordarnos y es mejor borrarlas es mejor borrarlas y meterse a eso mucha gente acude a regresiones mucha gente ocurre a vidas pasadas mucha gente recurre a hipnosis todo ese tipo de cosas y pues la realidad es que es es bueno pero también en mi caso es muy peligroso entrar hasta ese nivel del subconsciente porque realmente ahí lo que pasó fue que esa niña ya había crecido y mató a la psicóloga no me acuerdo cómo fue el rollo el caso fue que hubo una muerte ahí porque repitió ese mismo programa la psicóloga no lo pudo solucionar o sea hay problemas tan graves que es mejor no meterse en ese enrollo entonces yo sugiero que si tienes 20 años y tuviste una niñez tan dolorosa pues entonces nazca hoy nazca hoy nazca hoy punto listo yo me acuerdo de cuando tenía 5 años entonces nazco hoy con 5 años pero si usted tiene 24 y su niñez no la quiere recordar pues nazca hoy sea un bebé listo yo tengo 5 años entonces cada uno de ustedes si Gifredo Silvia bueno todos los nombres los tengo al revés porque estoy es más importante la capacidad que tienes de percibir y ver las cosas desde otro punto de vista que el conocimiento que tienen no pues esa es una frase viva la frase experimente la frase exprese la frase experimente la frase integre la frase y trascienda a una mejor vida no pues si eso suena a película si o no otra cosa es viva la siéntala la mayoría de las personas se retiran no les gusta esto ¿por qué? porque es que es que estoy autoconociéndome es que estoy autoevaluándome es que estoy auto educándome porque cuando yo tenía la edad de 5 años a los niños a Santiago le dará pena decir esa es mi mamá con dos muñecos en la cama con dos muñecos en la mano que vergüenza de mi mamá que oso que pena no mi mamá es muy ridícula a mi esposo le chocará y dirá oh my god que esposa la que me conseguí pero sabes que no me importa voy a trascender eso es trascender es pasar a un nivel de conciencia donde no te importe lo que digan los demás sino que te importa lo que estás experimentando y lo que estás aprendiendo y que lo estás aplicando y yo estoy aplicando ver las cosas desde una perspectiva diferente de que sirve el conocimiento que tienes si no eres capaz de cambiar voltear la cabeza para otro lado de que eres capaz Santiago usted sabe es que tengo la pantalla volteada vení mírame aquí y estoy en vivo y que volteada no importa Santi mire usted quiere esta mamá sí vean les presento a mi hijo hola hello hola Jenny vean que papasote amor cómo le parece la mamá con estos dos muñequitos muy tierno y la mamá tiene cinco años le gusta una mamá de cinco años sí me quiere mucho de cinco años y quién me regaló estos muñecos yo ay qué cosa más hermosa y esa mamá es muy linda o sea que usted tiene una niña en la casa y me quieres como soy te amo como seas así con este ridículo de dos niños aquí en la mano amor y entonces cuando me voy a bailar cuántos años tengo veinticinco miren yo soy multifacética me voy hoy tengo cinco años cuando me voy a bailar me gusta el reggaetón me gusta el baile me gusta la rumba me gusta el tequila y las muchachas de veinte dicen eso Maribel me gusta me gusta el reggaetón me encantaría poner un reggaetón pues que no me dejan quieren que les cante la canción que a mí me gusta bueno ya dice Jenny yo pensé que era mi celular que estaba mal no Jenny es que yo creo que eres auténtica y evolucionada eso eso se llama evolución exactamente hacer lo que me da la gana oye Jenny vamos a hacer lo que nos dé la gana carajo ya no más y mira el perro me mira como asustado ya no más cualquiera es que saque la buena o la mala pero sabe que me va a volver más inteligente me voy a volver esperen un momentico que es que quiero quiero vamos a ver es que no me dejan poner música ah no no mejor no voy a poner música porque me quitan el video bueno hoy todo está cambiando de perspectiva perspectiva es ver las cosas desde un punto diferente desde una perspectiva diferente a mí me enseñaron una perspectiva pero yo quiero ver las cosas desde otra perspectiva eso es lo que es integrar integrar es percibir las cosas desde otro punto de vista y me quedó perfecto el video aunque no lo quise hacer así quería que me quedara bien el video pero bueno esa es parte de la vida dice yasmín si eso hacemos nosotras pero hay que ayudarle a la juventud querrían más y jueguen mucho exactamente yasmín porque es que qué pasa mira mi niño tiene es que mi niño mi niño mi niño lo vieron mi niño si vieron a mi niño como este lindo que mamá no ve lindos los hijos si o no Jenny que uno los ve divinos pero mi hijo tiene 22 años y en el ambiente de él ay veo tanto dolor oh my god veo unos niños abandonados veo unos niños perdidos veo unos niños de verdad muy muy mal y yo esto que estoy haciendo hoy yo sé que de pronto para los adultos y hasta para mi hijo puede ser un ridículo y yo sé que para mi esposo también puede ser un ridículo y yo sé que para mi papá también puede ser un ridículo y por dentro pensará ay oh my god qué vergüenza qué vergüenza María Imelda no le da pena como que que hablando le a dos muñequitos y enseñando que se peleen entre ellos en vez de ser más 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 acartonada y no quiero me quiero salir de los cartones quiero poder decirle a usted niña niño que tiene 20 años que usted no está solo que hay adultos que podemos empezar desde cero desde 5 años y te puedo decir que si no te quieres acordar de tu niñez porque fue muy dolorosa es ok es ok está bien no tienes por qué acordarte borre la memoria listo pero a partir de hoy nazca no siga porque si usted a lo que más te resistes persiste si usted se resiste a esa niñez dolorosa y si usted se resiste a ese dolor y si usted se resiste usted está perdido hoy están perdidos en la depresión y la puede llevar al suicidio entiéndame que usted está en un problema muy grave se lo dije usted tiene dos opciones repite lo que le ocurrió en su infancia de manera inconsciente y se consigue hombres que la van a hacer sufrir como lo hizo su papá como su papá la maltrató porque su papá abusó de usted porque su papá la maltrató la la ultrajó usted se va a conseguir hombres que hagan exactamente lo que hizo su papá o como son sus novios y me dijo y mira la cara que me hacía porque cuando uno está siendo coach uno evalúa mucho la cara y me miraba y me subía la ceja que me encantaba como me subía la ceja y me ay si mis novios son igualitos a mi papá y yo exactamente entonces vas a repetir y hoy tienes 24 años y en 10 años vas a ser una vieja que no me la quiero imaginar es más si sigues con ese grado de depresión no vas a llegar a los 34 porque sabes que vas a hacer te vas a suicidar porque no le vas a encontrar sentido a la vida y el mayor ojalá y busquen cuál es el porcentaje busquen en google cuál es el porcentaje de suicidio de estos muchachos jóvenes es el más alto cuando yo estaba joven no había no había tanto porcentaje de suicidio pregunten busquen en google no les estoy mintiendo busquen google cuál es el porcentaje de suicidio de los jóvenes lo voy a buscar ahora esa tarea me la voy a dejar para mañana y anótenmela ahí por favor tu niño es hermoso pero es muy penoso tiene más años que tú claro Santiago emocionalmente tiene más años que yo porque Santiago yo le permití vivir a Santiago la niñez y una de las cosas que yo digo es que yo soy ama de casa yo soy mamá y me siento orgullosísima de haber sido mamá yo no yo preferí ser mamá que ser empresaria yo preferí ser mamá que ser profesional exitosa yo preferí ser mamá que ser rica yo preferí ser mamá que ser exitosa yo preferí eso pero hoy tengo un hijo que de verdad es divino hermoso precioso perfecto no 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 es perfecto se meten cuanta mierda hay sí pero sabes que le digo sabe que Santiago tiene que experimentar y tiene que aprender y le voy a decir una cosa Santiago la mamá no siempre tiene la razón y no siempre le crea a ella a su mamá ni a su papá sabe por qué porque mi papá tiene 80 años y tiene errores y comete errores y yo por pena porque él es mi papá y hay que honrar a padre y madre mire eso sí es una mentira eso sí es una mentira hay que honrar a mis sentimientos y hay que honrar a mis valores y hay que honrar a mis sueños no los del papá ni los de la mamá los respeto pero cuando los errores de los padres mi papá tiene 80 años ojalá y esté viendo este video y él lo sabe él tiene errores que yo no quiero seguir pero como hay un programa en mi mente que dice honrarás a padre y madre entonces cuesta cuesta decirle que no al papá cuando uno sabe que no es así cuando uno sabe que está mal cuando uno sabe que se equivocó cuando uno sabe que la culpa es de él y dice que no que la culpa es del otro y es mentira porque no asume la responsabilidad y hay muchos viejos tercos y hay muchos viejos tapados que dicen que como ellos dijeron así es y ellos tienen mucho conocimiento pero ellos no cambian su perspectiva y ya se van a morir y van para el no sé si me muero yo primero pero igual entonces porque hacerle caso a un viejo de 80 años si apá usted es un viejo de 80 años y yo soy una vieja de 50 y Santiago es un muchacho de 20 ok listo así estoy hablando si él no sabe cómo la vida ha evolucionado si él no sabe cómo la vida ha cambiado porque él se quedó en un pasado porque él dijo ay la computadora me asusta ay esto no me gusta no yo ya estoy viejo esto no lo puedo aprender qué culpa tienen ustedes los jóvenes de que los papás digan que ya están viejos y que no pueden entrar a las redes que porque en las redes no se ven sino hueonadas o que porque en las redes no se hablan sino bobadas o porque en las redes se están pervertiendo o porque en las redes qué culpa tiene nunca tengo tanto tema este tema de la perspectiva me encanta la perspectiva es cuando hablamos de la cuarta dimensión quinta dimensión sexta dimensión séptima dimensión octava dimensión novena dimensión décima dimensión ustedes saben cuántas dimensiones hay estoy estudiando y hay 26 según estudios científicos de la física cuántica dice que hay 26 pero los científicos han comprobado 11 mundos paralelos los que usted quiera ya se vieron la película de Mr. Nobody cuéntenme qué han aprendido hoy hoy estoy en niña jugo de niña miren lo que me compré Jenny mira Jenny miren los lapiceros que me compré vea me compré 21 voy a empezar a trabajar con la niña de 5 años las personas que tengan una infancia muy dolorosa y que por ejemplo la niña que me dijo de 24 años que me dijo que ella se acordaba de cuando tenía 16 les doy un tip las que quieran trabajar niño de 5 años está bien las que quieran trabajar niño de 2 años está bien y las que me digan no Marimeida mi infancia fue muy dolorosa y hoy tengo 0 años listo o tengo un año o empiezo a nacer hoy listo pero empecemos a nacer hoy y empecemos a ser niños hoy aceptar el niño que hay en mí porque por muy viejo que usted sea usted tiene un niño adentro por muy profesional y muy high class y muy de la no sé estratosfera 20 usted tiene un niño y mientras más lo niegue más niño es entonces mira Jenny mira lo que me compré mira mis colores me compré una me compré esto para para hacer dibujos voy a empezar a dibujar ayer me quedé pensando y yo ay Marimeida en qué se irá a meter ya pero quiero dibujar porque cuando yo estaba pequeña siempre he pensado que yo no sé dibujar y siempre he pensado que no sé esta niña no me acuerdo de ella y quiero experimentar una niña fíjate en los niños a los que tengan niños que cuando un niño llega aquí a mi casa lo primero que quiere es sentarse en mi oficina les gusta sentarse acá les gusta poner la computadora y les gusta que yo les preste los colores miren lo que me hizo una niña cuando vino en estos días esto me lo hizo miren los niños vean los niños miren esto me lo hizo una niña que vino que se llama esta se llama Kathy la hija de 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 Milena miren Tony I love you hizo un un arco iris y me hizo una mariposa y me dijo María Imelda yo quiero hacer una mariposa entonces le puse una mariposa en la pantalla y ella dibujó esta mariposa y también me dibujó esta mano con un corazón y colocó I love Tony I love Tony entonces esto no lo voy a botar me parece que es muy importante tenerlo es malo voy a le voy a decir que me lo firme y tengo otro le voy a mostrar otro que me hizo otra niña que vino feliz no lo encuentro pero los tengo guardados el punto es que me compré esto me compré esto porque quiero empezar a trabajar con mi niña interior las personas santi santi santiago santiago santi ¿cuántos años tiene su niño interior once salí más niña que santiago ¿saben cuántos años tiene santiago? el niño interior de santiago ¿saben cuántos años tiene? once y yo es que con cinco yo me quedé con cinco pero ¿por qué santiago tiene once? porque yo le permití a santiago ser niño y porque santiago no tiene tantos sentimientos de culpa ni tiene tantos traumas como los que yo tengo porque yo pude educar a santiago desde una perspectiva diferente y ahora lo estoy educando desde otra perspectiva diferente entonces es un niño que ha aprendido a vivir la vida tal cual y lo que le llega negativo lo podemos trabajar pero es algo que es digámoslo así especial pero hay niños que fueron tan dolorosos que se les olvidó entonces cierro con esto quiero invitarte a que empieces cómprate unos lapiceros unos colores cómprate una algo para dibujar o sea no necesariamente es una de estas pero no sé me dio por cómprame esto vale esto no es caro esto es un esto es barato o sea no es algo caro me compro los colores porque voy a expresar voy a experimentar y voy a integrar todo lo bueno y lo malo que hay en mí esto es cambiar de perspectiva también te sugiero que te compres todo es comprar o que te o dile a tus a tus hijos si tienes hijos que te regalen dos muñequitos uno de un color oscuro y otro de un color oscuro y uno color claro para que tú puedas empezar a hablar con tu niño interior porque si naciste hoy eres un bebecito y los que ya se pusieron las edad como Jenny que me dijo que ya tiene siete años como Lupita que me dijo que también tiene siete años como Joel me dijo que tenía cinco años como Adriana Adriana cuántos años tienes no sé cuántos años tiene Adriana bueno listo qué más les sugiero también que tengan tengan en la mano las llaves cuatro llaves así que ustedes se puedan colocar así porque el subconsciente entiende cuando tenemos cosas manuales cosas físicas y entonces esto es como cuando uno dice tengo el control tengo las llaves son mías y sabes que yo soy la que voy a abrir y me voy a salir de este cuerpo gordo pero no voy a pelear con mi cuerpo me quiero me acepto como soy así gordita así con esos brazos gruesos mírenme esos brazos que tengo de volteador mírenme esos brazos que soy una berraca esos brazos quiere decir que yo soy fuerte que yo soy una dura dura soy una una berraca yo soy una berraca yo soy una berraca listo eso quiere decir estos brazos gruesos hermosos divinos preciosos pero yo los amo como son y eso que he bajado he bajado de brazos pero mírenme los brazos que tengo pero no voy a pelear con mis brazos porque precisamente de eso se trata el reto de aceptarme de reconocerme y empezar a amarme como soy y los brazos van yendo a su a su a su normalidad pero pues estamos hablando de toda una vida listo cuéntame que aprendiste hoy voy a leer lo que me escribieron y voy a leer es que tengo el video así al revés ah no esto si es un cambio de perspectiva ni el mastitino esto si es un cambio de perspectiva ahí cambió la perspectiva listo voy a leer lo que me escribieron ay no veo 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 lo que me escribieron oh my god ay todo lo que me ay no yo estoy atrasada estoy atrasada voy a ponerlo aquí voy voy a ponerlo acá a ver si puedo leer listo voy a leer lo que me escribieron yo hoy no escribí lo que aprendí voy a escribir lo que aprendí yo también mira María Imelda vas a leer primero ok no me regañen que ya voy ya es que es más regañona oh my god ya voy a leer listo 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 no se enojen conmigo ya voy listo vamos a leer hola hola silvia chávez cómo estás sí jifredo hola gusto saludarte tomás fernando martínez hola cómo estás moham is is ham om om hola cómo estás hola Inés gusto saludarte cuánto hace que no te veo dónde andas jesús rafael lópez es watching Paco López Martínez hola cómo estás Paco Rafael Marixa Gómez Rosales John Ortiz Mario Enrique Vargas Álvaro Castillo Lenderos hola cómo estás dime qué aprendiste cuéntamelo todo Benito Virto Hernández Juan Carlos Méndez Diego llegó el papá llegó mi papá papá estaba haciendo el video ah bueno listo entonces ahorita hablamos se va a quedar ahí en la línea me voy a quedar un ratito ahí ah bueno listo pues entonces Jenny Gómez ya hablé mal de usted ya puede entrar ok Carmen Pélez María María Esparcio Ana Juárez hola Ana cuánto hace que no te veía Adalimas cómo está mi Adalina es bella Rudarango Sam Quintilla Jenny Macía Jenny Rocío Gómez Macía bravo Jenny mi amiga que siempre me escribe Yasmín hola Yasmín tan bello es mejor tratarle a su niño interior cómo saber desde qué día volver a nacer a ver Jenny vamos a hacer una algo si por ejemplo los recuerdos que tienes cuando eras niñas son muy dolorosos entonces y no sos capaz con ellos entonces te recomiendo más bien que digas a partir de hoy nazco o a partir de una edad que te sientas cómoda por ejemplo yo me siento cómoda con cinco años me voy a dejar y no quiero que mi niña de cinco años crezca porque esa niña es juguetona esa niña le gustan los colores esa niña es conversadora esa niña es una niña muy agradable y la quiero conservar y también sé que es muy pataletuda y sé que tiene muchos conflictos pero los quiero trabajar entonces esta niña va a ser de la edad que tú quieres que sea ahora santiago ya me dijo que su niño interior tiene 11 años o sea que el niño interior de santiago es más grande que yo y es verdad los niños interiores de cada uno de nosotros pueden ser mayores los de nuestros hijos dependiendo del ambiente en que se hayan crecido entonces mi hijo me puede dar clases a mí y eso es un cambio de perspectiva porque siempre pensamos que los papás tenemos la razón y como yo soy su papá se hace lo que yo digo y es mentira usted como papá está equivocado o yo papá que ahí está sí papá gracias ay no ya no se lo mandé decir ya lo dije listo marimelda ya no hay tiempo la juventud no quiere saber de su niño interior jazmín listo ya no hay tiempo pero ellos van a cumplir 30 años ellos van a cumplir 40 años ellos van a cumplir 50 años y cuando tengan 50 años yo te aseguro que van a decir dónde me perdí cuándo me perdí y ahora qué hago para volverme a encontrar qué es el trabajo que yo estoy haciendo porque te cuento una cosa que yo de 20 años qué cuentos de niño interior o sea a mí de 20 años usted no me hable de eso porque era una niña rebelde entonces pero puede ser que haya algún niño que esté necesitando o algún joven de 20 años que tenga un problema muy grave y esté diciendo necesito ayuda estoy muy mal me quiero suicidar me quiero matar no me gusta mi vida y que sepan que hay adultos que podemos ayudarlos y que podemos ver la vida desde otra perspectiva ok entonces te entiendo pero conozco muchos niños que tienen 22 años que necesitan ayuda y que están acudiendo a mí para que yo les ayude entonces sí sí lo podemos hacer no a todos pero a una gran mayoría listo dice yo creo que eres auténtica y evolucionada ay gracias Jenny thank you gracias yo pensé que era mi celular el que estaba mal no es que es mi memoria bueno Jorge caram Brian Chamorro hola como estás Janine dice sí eso nos lo hacemos nosotras pero hay que ayudarle a la juventud que rían más y que jueguen más claro es permitirle a los niños de 20 años que se equivoquen que cometan errores que fallen una y otra vez que tiren todo a la mierda y que digan pues puta me equivoqué ahora yo qué hago y que vayan donde la mamá y le digan ma ¿sabe qué? metí las patas metí las patas hice algo mal hecho y metí las patas ¿cómo puedo solucionar? listo mijo vamos a ver qué fue lo que hiciste dónde estuviste y qué aprendiste ahora tienes que ir a la corte listo mijo vamos para la corte si me entiendes que tengan un apoyo en nosotros ok Germán Cáceres Ángel Villegas hola Ángel ¿cómo estás? dice tu niño tu niño es hermoso pero es muy penoso tiene más años que tú Jenny ya mi hijo dijo que tiene 11 años está más grande que yo Jasmine Montaño un saludo a la mujer más auténtica que Dios puso en mi camino desde Medellín ay tan linda Jasmine gracias me acuerdo mucho de ti fueron momentos muy lindos y mira donde conocí yo a Jasmine en el hospital cuando mi mamá yo amanecía con mi mamá y me quedaba dormida y Jasmine me levantaba y me decía María levántese María Imelda levántese que su mamá está llamándola ¿te acuerdas Jasmine? sí momentos muy lindos Ascari Castillo ¿te acuerdas Jasmine? cuando me decía cuando me decía así Melda levántese que su mamá está quejándose y yo toda roncando listo Jasmine dice un saludo más auténtico ay tan bella mi Jasmine tú eres también muy auténtica muy linda gracias Ascari Castillo Wendy Cortés Jenny Rocío Macías dice sí muy bonitos cuando hablas de mundos paralelos ¿quiere que Jenny? ¿quiere que le hable de mundos paralelos? sí ah ese es un tema interesante ese va lo que pasa es que el tema de mundos paralelos digamos que es un tema que tiene mucho que ver con lo que es la física cuántica por eso véanse la película Mr. Nobody voy a ponerles aquí espérenme un momentico película Mr. Nobody se la voy a poner acá para que la vean porque quiero que se la vean porque quiero ven Char es una película tan bacana me encanta esa película véansela por favor aquí no es este ok me hacen el favor para poder empezar a que hablemos de ese tema pero entonces es importante que se la vean porque eso quiere decir que tienen una perspectiva diferente más amplia porque hablar de mundos paralelos tiene que ver mucho con lo que lo que es la física cuántica tiene que ver con otra perspectiva entonces ese tema lo vamos a tratar en este digamos en estos próximos días miren que he ido dándoles como como pinceladas como información para que ustedes vayan evaluando que si ustedes nacen hoy y que yo decido hoy que es lo que yo le digo a Santiago Santiago si usted nace hoy y decide hoy y puede proyectar su futuro como sería mi futuro porque yo voy a ser el ancestro del futuro y en el futuro Santiago va a tener mi edad entonces cuando ya Santiago tenga mi edad los hijos de Santiago no han nacido entonces nosotros podemos hacer muchos cambios como ancestro del futuro y para allá vamos Jenny vamos como vamos trabajando en la medida en que vamos evolucionando vamos permitiéndonos crear unos mundos paralelos diferentes pero para allá vamos Jenny Gimesta Calero Mañosca hola como está Jenny dice ya me compré un libro de dibujo ay Jenny que bien y me quiero comprar unos colores y también hoy empiezo de cero hoy vuelvo a nacer listo Jenny choque esos cinco fai fai así fai fai choque esos cinco ¿sabe por qué Jenny? ay que pecado mi papá no papá salgase de la cocina no el video si me ve no ok no le me puso negro pero si me está escuchando claro la estoy escuchando claro ah bueno y yo estoy aquí ah bueno está bien pues mire Jenny eh listo nazca desde hoy me encanta vamos a permitirnos expresar a nuestro niño interior y por favor si tienen niños pequeños si tienen nietos jueguen con los nietos y díganles mira me compré estos lapiceros Milena me puedes prestar a Kathleen Adriana me puedes prestar a Emma y todos los que tengan niños chiquitos me los pueden prestar que yo quiero jugar con ellos por favor yo los cuido un día me voy a volver en vez de coach y de escritora me voy a volver voy a montar una guardería no mentiras pero si sé que tiene mucha importancia entonces eh quiero invitar unos niños voy a hacer un programa con unos niños espero y verá esto va a estar más bueno espero y verá que es que voy a empezar a sacar a mi niña interior que la tenía guardada en el baúl de los recuerdos y en el laberinto del pasado Milena Maribel ay mira Maribel los muñecos que me regaló mire Maribel mire los muñecos que usted me regaló vea mire mis mis otros muñecos ay que cosa más me voy a mire y ya tengo cuatro ay 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 porque es que ya me regalaron miren tan rico ay que bacano ay me encanta thank you very much ay que emoción Maribel te ves mucho más guapa y mucho más delgada te ves muy bien claro mira no tengo faja eso ya es cintura la cintura de María Inelda como me veo mira es que estoy como al revés no he podido no va a tocar me va a tocar no todavía no sé manejar esto pero sí sí estoy más delgada mira inclusive los hombros han bajado he bajado dice María Inelda hoy te ves mucho más guapa y mucho más delgada te ves muy bien thank you sí he bajado he notado mírame que la cara esta parte de acá eh y y lógicamente me estoy cuidando Milena quiero que que cuando voy por la niña Milena por favor necesito traer a Kathleen míralo estoy dando clases para niños de 5 años y necesito una profesora mira estos son los dibujos de Kathleen le muestras y le dices que María Inelda está mostrando sus dibujos necesito jugar con ella María Inelda mi niña interior es muy depresiva Jasmine por favor te invito a que seas parte del reto todos los días a las 11 y 11 y vas a ver y vamos a trabajar con esa niña interior Jasmine por favor me compras le compras a tu niña unos colores me puedes hacer ese favor y y me y te prometo que trabajamos aquí María Inelda las niñas que sean sean muy depresivas vamos a trabajar mucho la parte de depresión porque la depresión es un problema grave que estoy viendo en los jóvenes por eso me estoy bajando al nivel de niña de 5 años por eso estoy aprendiendo a ser niña pero quiero aprender a ser una niña normal y común y corriente que comete errores que la caga que daña todo que se mete de todo pero que sabe solucionar sus problemas Jasmine cómprese estos colores cómprese unos colores cómprese dos muñequitos uno de un color oscuro y otro de un color claro cómprese un cuaderno por favor como estos y vamos a empezar a trabajar en esa niña interior porque de verdad que estamos graves muy graves Aleida y los jóvenes por ahora pues dirán yo sé que Santiago me dice Santiago me dice mami usted me ayuda tanto mami usted vean los niños nos necesitan los jóvenes no necesitan y los viejos también no necesitan mi papá me necesita mi papá yo soy el soporte de la juventud y yo soy el soporte de la vejez por algo Dios me pone aquí de 50 años por algo Dios me da la sabiduría hoy a los 50 no me la dio a los 20 ¿por qué? porque la juventud son los hijos de nosotros y los hijos de nosotros necesitan mucha ayuda porque nosotras rompimos muchos paradigmas ya esto se me dio fue muy largo sí claro que me acuerdo ay tan bella sí sí Jenny vamos a jugar vamos a pasar muy rico voy a hablar de mundos paralelos pero véanse la película porque si se ve en la película entonces ustedes van a poder a poder entender de qué estoy hablando porque van a poder tener la mente más amplia sé que no es fácil de entender a veces es complicada pero lo importante es que que se la vean sí bueno muy bien Blanca bueno Blanca García te invito a que juguemos a que seamos niños dice mis hijos niños son de 15 y 19 años jugaré con ellos ay que rico Jenny me encanta mira que tienes el de 9 con el de 9 puedes aprender te va a dar clases pongámonos en la posición de niños y vas a ver todo lo que nuestros hijos nos pueden enseñar sí o no papá que yo le estoy enseñando mucho a usted claro que sí mía y también está aprendiendo a ver la vida de una manera diferente a lo que él vivió cuando él tenía 50 años entonces los hijos tenemos mucho que enseñarle a los padres por favor bajémonos al nivel de niños y verés como los hijos de nosotros nos pueden enseñar a nosotros y vamos a hacer mejores me encanta Jenny muy bueno Jenny Rocío te ves muy guapa gracias ya me tinturé bueno Jasmine ya los comprarás listo entonces quienes van a jugar conmigo a ver vamos a jugar es a jugar que vamos vamos la música a mi papá oiga 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 bueno ya listo ya leí todo nos vemos mañana estamos hablando esta semana de integrar integrar que aprendiste hoy yo que aprendí que aprendí hoy bueno vamos a escribir que aprendí yo yo aprendí a hoy hoy aprendí a hoy aprendí a es más importante que es que es más importante la capacidad la capacidad que tengo que tengo de percibir y ver las cosas es más más desde otro punto de vista que el conocimiento que tengo que más aprendí yo aprendí que los hijos aprendí que podemos que puedo aprender mucho mucho de mi hijo aprendí que puedo puedo ser puedo expresarme como una niña aprendí que puedo permitirme nacer hoy si mi niñez fue muy dolorosa pues listo solucionado el problema su niñez fue muy dolorosa tuvo abuso sexual de su papá de su mamá de su tío de su hermano la castigaban la maltrataban la encerraban la encarcelaban la le ponían cadenas la cortaban la mejor dicho la maltrataron tanto que usted borró de su memoria eso pues entonces nazca hoy punto listo nazca hoy para qué se va a acordar que su mamá la violaba o para qué se va a acordar que su papá la violaba o para qué se va a cortar que usted le tocaba cuidar a los niños yo tengo niñas que les hago coach que que son las mamás tuvieron cinco hijos y a ellas les tocaba cuidar los cuatro chiquitos y la niña tenía nueve años yo he trabajado niñas que les ha tocado ser mamás de sus hermanitos entonces entonces no sabe que nazca hoy ya punto no no se ponga tormentas de la vida que más aprendí yo hoy aprendí que puedo expresar mi verdadero ser siendo como niña aprendí que puedo expresar mi verdadero ser siendo como una niña yo tengo cinco yo él tiene cinco me encanta yo tengo un amiguito de cinco años blanca cuántos años tienes jazmín yo aprendí que los años no importa siempre y cuando uno no deje atrás nuestro niño interior exactamente me gusta esa voy a escribir esa aprendí que los años no importan siempre y cuando que lo que suena siempre y cuando no dejemos atrás nuestro niño interior yo aprendí muchísimo hola fran mira yo todo lo que aprendí la semana número cuatro estamos viendo la llave del merecimiento no hay edad para sacar a mi niño interior y abrazarlo vea yo él mire mi niña mala mi niña buena y como me vieron que estaba con muchos muñecos ya me regalaron miren mira todos los muñecos que tengo para jugar necesito niñas de cinco años que quieran venir a jugar conmigo que rico que bueno tengo unas niñas listo bueno resumen cierro con esto que aprendí hoy aprendí que la llave del merecimiento número tres para salir de la cárcel de la gordura es la integración que es más importante la capacidad que tengo de percibir y ver las cosas desde otro punto de vista que el conocimiento que tengo aprendí que puedo aprender mucho de mi hijo aprendí que puedo permitirme nacer hoy si mi niñez fue muy dolorosa aprendí que puedo expresar mi verdadero ser siendo como una niña aprendí que los años no importan siempre y cuando no dejemos atrás a nuestro niño interior esto fue lo que aprendí hoy que maravilla me encanta me encanta me encanta me encanta I love you so much Marinelda porque aprendo mucho contigo tú eres divina preciosa te amo te amo te amo te amo y siempre estaré contigo a las once y once Marinelda aquí estaré en las circunstancias que sean maquillada no maquillada gorda no gorda fea bonita con canas sin cana de 50 o de 60 de 70 o de 80 I don't care I don't care no sacar no hay edad para sacar a mi niño interior y abrazarlo ay esta también me gustó voy a ponerla aquí ay estoy más contenta con mis colores no hay edad no hay edad para sacar a mi niño interior y abrazarlo ay gracias I love you Joel thank you very much mira esto me aprendí me voy a tomar una foto tómale la foto porque nos estamos reeducando para ayudarle a la nueva sociedad que viene que trae más traumas diferentes a los de nosotros que se llama la depresión oh oh my god necesitamos estar muy bien los padres bueno chao hablamos mañana mañana nos vemos chao 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 Gracias.